Joutuberos, desde hace más de un año, en Windows 10, se viene trabajando en secreto en un nuevo explorador de archivos que está oculto y se puede abrir usando un código. Pulsamos sobre el escritorio y hacemos clic con el botón derecho del mouse. Presionamos nuevo, pulsamos sobre acceso directo, en la ubicación del elemento ponemos el siguiente comando que se encuentra debajo de este video. Pulsamos en siguiente, finalizar, aparece esta carpeta Explorer que es el navegador oculto de Windows 10 y es muy amigable para usar. Pulsamos sobre Explorer y todo aparece más sencillo. Si presionamos sobre este cuadrito, las carpetas de su ordenador se ordenan de otra forma. Pulsando sobre estos puntitos, nos da la opción de actualizar, seleccionar todo para copiar o eliminar. Si presionamos borrar selección, se quita lo seleccionado. Si presiono sobre escritorio, aparece todo lo que tengo en el escritorio. Para volver atrás, presionamos sobre esta flecha. Así de fácil y sencillo. Si te has suscribido a nuestro canal, YouTube te seguirá avisando si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más, que está debajo de este tutorial, aparece este link del código del navegador secreto de Windows 10. Y este link para aprender cómo activar la luz nocturna en la pantalla de Windows 10. Y este link para aprender por qué Windows 10, después de suspendido, se enciende solo.